... ...hoy es una manifestación legalizada, los Mossos de Escuadra ayer con unas 150 personas... ...no pudieron frenar la entrada de 150 personas en la plaza de San Jaume... ...y hoy han parado una manifestación de no sé, mil personas, dos mil personas... ...en Cataluña las dos lenguas oficiales son el castellano y el catalán... ...entonces nos parece muy bien que la educación deba ser bilingüe... ...y no exclusivamente en catalán, sobre todo por la escuela pública... ...que al final los chavales que van a la escuela pública son los más perjudicados... ...los que van a los centros concertados no tienen este problema. Estoy aquí porque creo que en Cataluña están ahogando el idioma español... ...y es una riqueza, si tenemos la suerte de vivir aquí y poder tener dos idiomas desde pequeños... ...¿por qué hemos de cargarnos uno? Yo tengo hijos mayores y ellos tuvieron la suerte todavía de pillar el último etapa... ...en que podían escoger aprender a leer en una lengua u otra... ...actualmente no se puede, actualmente es catalán o catalán. El castellano es la lengua vehicular que encontramos en los patios... ...y lo encontramos a todos lados, no todo el professorat parla en catalán... ...es decir, la verdad es que es muy en castellano. Justamente hace poco hicimos unos pequeños estudios a la institución... ...y vimos que una parte muy pequeña hablaba en catalán... ...y también una parte muy pequeña hablaba en árabe. ...y entonces la gran mayoría habla en castellano, por lo tanto eso no es cierto. En Barcelona no se percibe tanto, pero en Gerona es terrible... ...no les cuesta mucho, bueno de hecho no hablan castellano. Cuando ellos dicen que aquí todo el mundo es bilingüe, los independentistas no es real. Lo que veo mal es que los profesores, como están de su lado, imparten la escuela a su manera... ...como no tiene que ser, y esto no está bien, no están haciéndolo bien. Tendrían que educar como se educa de verdad, a su manera, como creen ellos, y eso no está bien. Yo trabajo en Paseo de Gracia, que la lengua más usada creo que es el inglés, casi más que el español... ...y te vas a Zara o a Nick, yo hablo inglés perfectamente, pero los carteles de los precios están en catalán y en inglés. Pienso en mi madre, ¿no?, si viniese aquí, que no habla inglés. Bueno, creo que eso es un abuso del poder del Estado. Justament el que busca la normalització es afavorir un model que permiti incloure a tothom. Porque si hay una gente que lo habla y una gente que no lo habla, eso sí que es lo que puede pasar que a la llarga genera separación. Por tanto, la lengua es una una herramienta d'inclusión, mai d'exclusión. ¡Un saludo, dale!